El submarino argentino Ara San Juan, desaparecido el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo, registró tras una revisión a finales de 2016 un total de 21 hallazgos u observaciones anómalas, como pirotecnia caducada o balizas obsoletas, informaron fuentes oficiales. Los dos testimonios que expusieron ante la comisión parlamentaria que estudia el caso, el ahora inspector general de la Armada Eduardo Pérez Bazzi y su antecesor en el cargo Guillermo Lezana coincidieron en que las anomalías detectadas en la nave estaban todas en resolución antes de su partida desde Mar de Plata al austral puerto de Ushuaia el pasado noviembre. Según un comunicado difundido por el Senado argentino, el sumergible precisaba de la corrección de las anomalías para su adecuado funcionamiento, algo que no sucedió y el sumergible zarpó sin haber resuelto totalmente los resultados de la auditoría que tuvo lugar un año antes de su desaparición en aguas el atlántico.